Hola Crepilos El perro es el mejor amigo del hombre Ellos nos alegran la vida luego de un largo día de trabajo o estudio con solo mover su hermosa colita Pero existen tantas razas de perros que parece que nunca terminaremos de conocerlas Así que prepárate pues ya llega tu dosis de ternura y alegría con estos divertidos amigos porque hoy veremos las 5 razas de perros únicas que te gustarán como mascota Número 5 American Bully Tal vez puedas confundirlo con un pitbull pero esta raza de perro es completamente diferente El American Bully es un perro gigante pero muy amigable es ideal para ti si te gustan los perros fuertes y musculosos pero con un temperamento muy amigable El American Bully es criado desde la década de los ochentas tiene diferentes colores y es ideal para hogares con niños o sin niños ya que es muy amable y cariñoso con todos los miembros de la familia Viven en promedio Viven en promedio entre 10 y 13 años y llegan a pesar unos 75 kilos Además con este super amigo será bastante difícil que algún ladrón se acerque a tu casa Así que el American Bully puede ser la mascota que tanto has estado esperando ¿Te gustaría tener uno? Déjame saber en los comentarios Número 4 Esquiperky Esta raza de perro se originó en Bélgica y es toda una maquinita llena de energía En este lindo perrito de color negro azabache encontrarás una gran mascota para la familia ya que es muy cariñoso con la familia y súper fiel Pesan unos 8 kilos y en promedio miden entre 30 y 33 centímetros Entre sus habilidades está el ser un gran cazador de ratas Pero en casa serán unos traviesos llenos de mucha alegría y bastante curiosos Les encanta jugar, pasear y explorar en los alrededores Por eso es recomendable que tengas un patio donde pueda disfrutar al aire libre Antes de continuar por favor suscríbete al canal y activa la campanita para ver siempre el contenido más creafilo Número 3 Lande Home El Lande Home El Lande Home es un pequeño perro noruego que a simple vista puede no parecer tan especial pero cuando conoce su historia entonces todo cambia Fueron criados originalmente para cazar frailecillos pero como ahora los frailecillos están protegidos entonces se han convertido en un compañero ideal para quienes disfrutan del ejercicio físico realizando caminatas a diario Cuando miras al Lande Home un poco más de cerca entonces descubres que tiene 6 dedos completamente funcionales en cada pata Además de almohadillas extra que tal vez les sirvan para correr mejor contigo cada mañana Normalmente son de diferentes colores pero siempre con manchas blancas y llegan a pesar unos 7 kilos Otra característica única del Lande Home es su cuello elástico que puede girar con una facilidad impresionante Aún hasta tocar su columna con ella En general esta es una raza bastante flexible tanto que puede girar sus patas delanteras hasta 90 grados como si fueran brazos humanos Este perrito es súper elástico Número 2 Perro sin pelo del Perú Ahora regresamos a Latinoamérica para mostrarte una de las razas más únicas del mundo El perro sin pelo del Perú también es conocido como Viringo Peruano Perro Calato Perro Chimú Perro de Orquídea Peruano y muchos nombres más Este es el perro ideal para todo aquel que no quiere limpiar pelos en su casa pueden ser pequeños medianos y grandes además puedes encontrarlos con unas manchas únicas que pueden ser rosadas blancas negras o cafés Si quieres un perrito realmente único entonces probablemente estés buscando uno como este ya que parece que aún cuando son de la misma camada son bastante diferentes diferentes unos de otros al punto que unos pueden tener algo de pelo y otros de la misma camada no pueden vivir hasta 14 años y son bastante cariñosos leales y nobles además son muy activos y están siempre alerta algo que debes saber es que no son muy amigos de los gatos o los conejos así que será mejor que no los tengas al mismo tiempo en casa Número 1 Catalburum esta es una hermosa raza originaria de Turquía y sólo basta con mirarlo para que de inmediato te des cuenta que es un perro realmente único es una de las únicas tres razas en el mundo que tiene la nariz partida y aún su nombre Catalburum significa nariz partida que creativos la nariz está unida por una capa de piel pero en realidad cada fosa nasal trabaja casi como una nariz independiente además de su apariencia única este es un gran perro es ideal para ayudar en el trabajo en el campo y es muy fácil de entrenar en realidad no es una mascota para espacios interiores sino que disfruta estar al aire libre y ejercitarse le gusta estar en movimiento constante y está muy acostumbrado a la vida del campo son bastante amigables pero no son muy sociables ellos disfrutan más que les des un trabajo que puedan completar eso los hará sentir muy bien también es conocido como pointer turco pesa uno veinticinco kilos y en promedio mide unos cincuenta centímetros esta es una raza bastante difícil de conseguir ya que no es muy conocida fuera de turquía así que si quieres uno parece que tendrás que esforzarte un poco para encontrarlo este sí que es un perro único hemos visto razas únicas y muy especiales cual te gustaría como mascota te leo en los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir viendo siempre el contenido más creafilo comparte este vídeo para alegrarle el día a alguien con la ternura y alegría de los animales y síguenos en nuestras redes sociales aquí hay más contenido muy creafilo que seguro también te gustará y nos vemos en la próxima próxima